El crecimiento en la afluencia La oportunidad de volver a reiterar la solicitud para que el tren transpenisular vaya al aeropuerto de Cancún. Es donde está el movimiento de pasajeros. Es biológico. En todo el mundo las comunicaciones son terrestres con aéreas. Es biológico. Para poder aprovechar el enorme caudal de turistas que se manejan en el aeropuerto de Cancún. Hablan de 14, de 15, de 16, de 17 millones. Cada quien pone la cifra. Pero es el segundo aeropuerto más importante del país y el primero en materia turística en Latinoamérica. Y es increíble que lo tengamos a la mano y en vez de que nos dirijamos allá con el ferrocarril, nos vayamos a un lugar donde prácticamente no hay nada. Donde no tendremos los resultados que esperamos. Ni nosotros, ni los que operen en el ferrocarril. Sin duda alguna, la lógica nos señala que el aeropuerto de Cancún debe ser el centro distribuidor de turistas en la península. Eso no es lógico. Y de allá, dirigir hacia Yucatán. De allá, dirigir también otra línea de ferrocarril hacia el sur del estado de Quintana Roo. Sin duda alguna, también es correcto y es conveniente que conecten desde Cancún hasta Chetumal, pasando por Taller Carmen, por Punta de Nado, por la Riviera Maya, por donde sea. Sin duda alguna, será un incentivo importante en la actividad económica en el estado de Quintana Roo, como sería para Yucatán que nos conectemos al aeropuerto de Cancún. Eso no es lógico. Es lo que debe de ser. Y espero que las autoridades federales tomen una decisión adecuada y hagan bien las cosas para que tengamos todos el resultado que queremos. En concreto, sí, qué bien es que se va a realizar un tren que conecte Yucatán con Quintana Roo. Lo malo es que no es el aeropuerto de Cancún.